Interesante también un programa en la primaria Meyer en Corpus Christi está ayudando a los más pequeños del hogar. Los niños del programa llevan corbatas a la escuela los miércoles y una vez al mes se reúnen para aprender sobre convertirse en hombres de bien. Algunos de los niños vienen de familias de bajos ingresos y no tienen corbatas. Desde que dimos a conocer esta excelente iniciativa, varias personas han donado docenas de corbatas al club y se esperan más donaciones en camino. El patrocinador del club dice que no podría estar más feliz ante esta iniciativa. Déjame decirte que ha sido increíble. No anticipé el apoyo de la comunidad. Aunque sabía, tenías la sensación que respondieran. Esperaba que lo hicieran, pero la respuesta es increíble. Pronto el programa no será solo para niños, un club chicas con perlas será la nueva iniciativa permitiéndole a las niñas aprender sobre los buenos modales y conductas para que sean en un futuro mujeres de bien.